¿Recuerdan la famosa frase de un reality que rezaba, en Big Brother las reglas cambian? Bueno, ahora apliquemosla al Vaticano. El 4 de julio fue publicado el documento Ecclesia Esponsai y Mago por la Santa Sede, el cual cambia la percepción de la virginidad, según la Iglesia. El documento incluye una cláusula que expone que la virginidad tísica ya no es un prerequisito esencial para la consagración, es decir, que si eres mujer y descubres que tu vocación es servir a Dios, ya no debes preocuparte tanto por este tema. Esta cláusula aplica para las vírgenes consagradas, aquellas mujeres que buscan vivir en castidad eterna para servir a Jesucristo y el cielo. Alrededor del mundo hay cerca de 5.000 mujeres en al menos 42 países que se han consagrado en una ceremonia en la que visten de blanco y se entregan a Cristo. El comunicado aclara algunas prácticas y detalla en la sección 88 que ya no es necesaria la virginidad tísica para poderse consagrar a Cristo, sino que detalla que es una cuestión espiritual. La llamada a dar testimonio del amor virginal y fecundo de la Iglesia a Cristo no se reduce al signo de la integridad física. Haber guardado el cuerpo en perfecta continencia o haber vivido ejemplarmente la virtud de la castidad, aunque es de gran importancia en orden al discernimiento, no constituye requisito determinante en ausencia del cual sea imposible admitir a la consagración. La nueva cláusula muestra una mentalidad menos ortodoxa y más incluyente por parte de la Iglesia y podría abrir el diálogo a que las mujeres que deseen servir a Dios ya no sean juzgadas por lo que hacen con sus cuerpos. Sin embargo, la Asociación de Vírgenes Consagradas de Estados Unidos se mostró inconforme ante esta nueva disposición. Toda la tradición de la Iglesia ha sido mantener firmemente que una mujer debe recibir el regalo de la virginidad, tanto física como espiritual, para poder recibir la consagración de Virgen. Con información de Radio Fórmula y Noticieros Televisa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!